El reto de la semana implica poner en marcha tu propio banco común de conocimientos. Para ello reunirás a un grupo de personas con las que vas a tener que participar. Este reto se puede hacer con compañeros del MOOC, con gente cercana que no sea participante del MOOC o con un grupo mixto. En el desarrollo de la tarea encontrarás herramientas para hacerlo de manera virtual o de manera presencial. Tu rol en esta tarea es un poco multitarea. Tendrás que organizar el grupo, pedir colaboración, preocuparte por la dinámica del mismo y una cosa muy importante, documentarlo. Las evidencias de vuestro aprendizaje son clave para poder compartir en el MOOC, así que prepara tu cámara de fotos, de vídeo, tu teléfono o tu tablet, lo que sea que te permita registrar la actividad. En la tarea 1 tendrás que recopilar conocimientos a través de la pregunta ¿Qué quieres aprender? y ¿Qué puedes enseñar? En esta fase todos los conocimientos son válidos. En la tarea 2 tendrás que ponerlos en común y desarrollar una dinámica en la que tus participantes sientan que puedan contarle algo al resto del grupo. Gracias por compartir y nos vemos en las siguientes unidades. Gracias por ver el video.